Música Bien o mal, hecha la verdad, pa' costar el mismo esfuerzo Por eso las cosas las hago bien hechas, desde la primera me la rifo en grado Y por eso los logros resultan más grandes Música Me paseo muy tranquilo, o a veces así en corredado con toda mi gente Que nunca me falte una mujer a un lado Y viene fiesta nomás, yo no descuido nunca mi trabajo Música Encillerme mi caballo, pa' calar en la banda un rato pa' bailar mi guaco Después una dama que me sigue el paso Y ha trabajado con piezas bonitas al estilo rancho Música Humilde siempre con la gente Soy decente y no corriente al que me conoce Sabe que soy hombre de muchas palabras Mas puedo ser malo y ahí es otro cuento Nadie en defraudo Música Increíble, pero cierto Logré lo que yo soñaba con todo el esfuerzo Nunca me arrancaba y aunque batallaba Seguí pa' delante Siempre tuve fe En mi Dios que es grande Música Soy muy terco También tronco Y a la vez muy respetuoso Con quien lo merece Me pongo al nivel De toda la gente Y aunque hable golpeado Yo nadie humillado Yo vivo mi vida Al estilo rancho Música 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 Música